Bonita la jugada, está jugando el Atlético de Madrid ahora. Seitaridis buscando la pared, la pared es buena, quiere avanzar en el área, el centro de Seitaridis, segundo paro, gol, 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 gol. Gol del Atlético de Madrid, ha marcado Mista para pulverizar el marcador. El segundo del Atlético, al principio del partido marcó Galetti, al final lo hace Mista, que firma la victoria de Rogi Blanca. Pero fíjate que buena pared, como ha esperado y como se ha tirado al suelo para sacar ese centro, muy bien colocado Mista con la tranquilidad, el interior y dentro. Fíjate la pared de Galetti, como espera, Gabi, muy bien el centro y ahí solo completamente desguarnecido de defensa. El partido estaba un poco roto, podía pasar en cualquiera de las dos porterías y bueno, yo creo que ha definido muy bien Mista, ese 2-0 puede sentenciar el partido. Galetti, fantástico.